Donnie Darko es una película de ciencia ficción psicológica escrita y dirigida por Richard Kelly, lanzada en 2001. La trama sigue a Donnie Darko, interpretado por Jake Gyllenhaal, un adolescente con problemas mentales que comienza a experimentar eventos extraños y perturbadores en su vida. La historia comienza con Donnie sobreviviendo milagrosamente a un accidente en el que un avión se estrella en su dormitorio. Luego comienza a ser visitado por una figura vestida de conejo llamada Frank, quien le informa que el mundo terminará en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. A partir de este punto, Donnie se ve involucrado en una serie de eventos cada vez más extraños, incluidos viajes en el tiempo, manipulaciones cósmicas y la exploración de temas filosóficos y existenciales. Donnie empieza a actuar de manera errática, desafiando la realidad y desentrañando los secretos de su comunidad. A medida que se desarrolla la trama, se exploran temas como la esquizofrenia, la teoría de cuerdas, la manipulación temporal y la naturaleza de la realidad. La película combina elementos de ciencia ficción, drama adolescente y surrealismo, creando una narrativa única y compleja que desafía la interpretación convencional. Explicación La trama de Donnie Darko es deliberadamente ambigua y abierta a interpretaciones. La película explora temas como la percepción de la realidad, la responsabilidad personal y las consecuencias de nuestras acciones. La presencia de Frank, el conejo, se interpreta como una manifestación de la esquizofrenia de Donnie, pero también puede considerarse como una entidad cósmica que lo guía a través de la manipulación del tiempo. El viaje en el tiempo y los eventos apocalípticos son elementos clave que desafían la linealidad del tiempo. Donnie, en su búsqueda de comprender su propósito y destino, toma decisiones que afectan la realidad y la continuidad temporal. La película también aborda la presión social, la alienación adolescente y la búsqueda de significado en un mundo aparentemente caótico. La mezcla de elementos realistas y surrealistas ha llevado a múltiples interpretaciones y parte de la belleza de la película radica en su capacidad para generar debates y teorías entre los espectadores. En última instancia, Donnie Darko es una experiencia cinematográfica única que invita a la reflexión y la interpretación personal y su complejidad narrativa ha contribuido a su estatus como película de culto.